Para mí es una burla con la gente, como usted escuchó a la anterior persona, enfermo, es una falta de respeto para gente adulta, es una hinchada familiar que se ha sabido comportar, entonces tercera edad que no corresponde. Los que la embarró el sala, pues tenía que venderla, antes de ganarse la cola ahí en el centro, tenía que venderla aquí en el estadio nomás. Para algunos, mal manejo de la dirigencia albiverde. Para otros, simple aprovechamiento de quienes sencillamente no son hinchas del histórico y compraron varias entradas para agotar cuanto antes los tickets y dar paso a la reventa. Este jueves todavía había quienes merodeaban el kiosco albiverde en busca de los anhelados boletos. No, no alcancé a comprar entradas porque yo trabajo y no tengo tiempo para hacer una fila de 10 horas afuera del estadio, entonces no hay venta por internet, es mal el sistema en realidad, para los hinchas. La verdad que está todo muy mal organizado, el puro hecho que se haga aquí en el kiosco ya estuvo mal organizado. También pensé ir al estadio, pero ya en la noche supe que ya no sé cuántas miles de personas y no dan ni ganas de ir a hacer la fila. Y quedamos con ganas de ir al partido. Lo que me dio rabia fue de que fuera 5 entradas por persona, eso yo creo que era mucho, porque ya un grupo de amigos, se hacía muchas entradas y entre ellas las venden. Deberían haber más puntos de venta ya que es obvio que va a ser contingente la demanda. Tras el cierre de las boleterías comenzaron a multiplicarse las ofertas de boletos en redes sociales. A través de Facebook son varios los usuarios que aseguran contar con tickets para la venta, pero a precios hasta 10 veces más caros que el valor de las entradas. Mal me parece con la reventa, o sea, que voy a opinar si la gente, pero la gente como están las cosas igual tiene derecho a hacer negocio como sea. 15 mil pesos están pidiendo por una galería. ¿Cuánto es el valor normal? ¿3 mil? O sea, pre-venta 3 mil. Eso se está viendo en internet sobre todo y lo que hemos sabido, hay gente que le vendían hasta los talonarios de entrada, entonces, pucha, ojalá se le dé la posibilidad a los que realmente iban todos los días, todas las veces a ver los partidos. Este jueves la NFP confirmó la asistencia del presidente del organismo en el encuentro del sábado para entregar el cóndor de plata en caso de que Temuco se corone campeón de la primera B. Un momento histórico que aún podría ser presenciado por quienes todavía no consiguen una entrada. Esto porque este viernes los clientes de una compañía telefónica, auspiciadora del equipo de salas, podrán acceder a los últimos 500 tickets con un 50% de descuento. Será la última oportunidad para algunos que se resisten a caer en la tentación de alimentar el comercio clandestino.